Terayera, el de Tacna, y mi guadita Llorando te dije que te arrepentirías Que si hoy te vas mucho me extrañaría Tú me decías que no valía nada Hace tiempos que luchamos fue por la escuela Hoy me arrepiento haberte conocido Porque los años que estuvimos no importó nada Mi corazón, mis sentimientos nunca valoraste Hoy te ha hecho yo con mis sentimientos De las noches yo lloro por ti En mi lecho, tan solo recuerdo Que mucho me hace sufrir Porque mucho me hace llorar Un resentimiento De tu corazón Revoluciones Para Jessica Luján Llorando te dije que te arrepentirías Que si hoy te vas mucho me extrañaría Y tú me decías que no valía nada Todo este tiempo que no valía nada Todo este tiempo que luchamos fue por la escuela Por mi he hecho Tan solo recuerdo Que mucho me hace sufrir Porque mucho me hace llorar Hoy que has hecho con mis sentimientos De las noches yo lloro por ti En mi lecho tan solo recuerdo Que mucho me hacen sufrir Porque mucho me hacen llorar Esa es la clube que te gusta Esa es la clube que te muere Los más grandes Muro Sentimiento Todos los elegantes en Perú Para el mundo Muro 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 Muro